No sé lo que no los tengo. Probablemente los rompieron y me hicieron una tortilla. Me encantan las tortillas. Estas casi están ricas como la mermelada casera. Puede ser que alguien los robara. La verdad es que simplemente no me acuerdo de lo que va a superar irte. Bien, yo creo que me dio algo me dio este hombre. Y me falta una misión que es la tumba de, no me acuerdo como se llama, la mujer esta. Que ya la vamos a hacer. En cuanto la descubra. Tengo que ir a hacer una llave. Vamos al Prado. ¿Por qué? Porque este hombre, voy a ver si se desbugueó la misión. No, ¿viste? Sí, voy a ver. Hijo de droga. Bueno, acá el que tenemos que hacer, voy a ver con Satya. Con la Satya. La señora de la biblioteca. A ver. Oh, 21. Sin querer. Voy a buscar un maestro. Ahora vamos por allá. Vamos a ver el capítulo de los querubines. Voy a decirte cosas. Y ahora sí creo que tengo que pelear contra la osamoda. Que tanto estuve hablando. Pero primero vamos a la misión violeta. Voy a ver al maestro. Almamerto. Este hombre. Utiliza el portal. Esa es la última misión. Utiliza el portal para irte a Astro. Primero vamos a hacer la llave. Este hombre. Y tengo que ir a matar a la vieja esa. Vamos a hacer la llave. Acá está la llave Manita nivel 2 ¿Qué más puedo hacer acá? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer Siendo manita se pueden hacer casi todas las llaves Pero ahora ya vamos a pelear Contra la osa moda Primero vamos a ver si nos conviene el tener Este o este Me quita un poco Me quita un poco de vida Mejor me dejo este 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 me da más vida Ojo Un montón 196 Desafiar un combate Ahora sí Ok, como es de las que invocan Vamos a tratar de Tira veneno, tira un montón de cosas Acerque, acerque Eso, acercate, acercate ¿Sos David a la tierra? No También 0, 0, 0, 0 Ouch Estupido y sensuoso A ver Literal no 44 40 Track Va a ser una pelea de resistencia Y El Yopuka gana Si se trata de resistencia Yo que los amados me hubiera retirado un poco Y hubiera Atacado solamente con las Las invocaciones Pero ya está Ya estás Muertita Listo Bien Antes de irme Quiero hacer Un tótem Y no me acuerdo Donde se hacía Mostramos esto A este hombre Ya he terminado Gracias Hasta luego Esa fue La última misión De 16.000 Amigo Un montón Casi que pasa a nivel Ahora voy a pasar a nivel 22 Me parece Sin querer Sin querer En un solo directo Señores Una Yopuka Nivel 22 Me vencido a los amados Seguir escuchando Debo ir a la introducción Y ir al cementerio ¿Qué me pide? Ah Tengo que matar a los Creí que era la última Pero no Vamos a ir al cementerio Matamos a los Chaffer Y acá tenemos Todos los Chaffer Vamos Vengan de a uno De a uno Acérquense Sin miedo Chiquitos Sin miedo ¿Qué dice la misión? No sé ¿Cuál fue El orden Indicado? Bueno No estaba atento Así que no sé ¿Cuál fue el orden? Se ve que el primero Que queremos Y eso es dos Así que Adiós Vamos a movernos Un paso hacia atrás Y esperar Bien Un paso hacia adelante Track Track de nuevo Dos pasos hacia atrás Me mantengo lejos Del alcance Track Track Y Tgo Tengo Una